Tengo algunos saludos de gente que se suma, que nos quiere saludar, bienvenido. Abrazo grande, a ver, sorprendeme, Vero Andrés Mile Arguello, dale. ¿El Pato Fernández? Nah, ponelo, ponelo, Pato querido, dale hermano, dale. Desde ida y vuelta quiero mandarle un saludo afectuoso, cariñoso a mi querido amigo Fernando Genesil y al equipazo que está con él, que van a alargar el próximo 1 de marzo una hermosa mañana en la televisión de Córdoba por Canal C Argentina, de 10 a 12. Yo les diría, contá conmigo. Amigas, amigos, acá los Jaliaris mandándole un abrazo gigante y deseándole todos los éxitos a nuestro querido amigo el Turco Genesil que está comenzando un programa nuevo. En el Canal C no se lo pueden perder. Turco, contá conmigo. Turco, con nosotros también. Todos los Jaliaris, contá, Turco. Te queremos mucho, un abrazo grande. Mucha suerte. Eh, Turco querido, la inteligencia está ahora en el Canal C. Turquito, te deseo un espléndido año 2024 con tu nuevo programa, contá conmigo. Siempre, siempre, Turco. Contá conmigo. Abrazo. Turquito querido, acá con Carmen. Bueno, soy un amigo turco de años. Así que te queremos saludar, felicitar, que tengas suerte. Venimos después, nosotros estamos antes que vos. Sí. Así que te prometemos entregarle el tiempo. La pantalla hirviendo. Sí. La pantalla muy caliente. Y la antena haciéndote así. Sí. La antena. Va a tener que igualar. Sí, sí, no, pero nos va a superar porque tú eres un crack. Así que con Germán te decimos, contá conmigo. Contá conmigo. Dale. Turco querido, te deseamos una fantástica, fantástica nueva etapa en este hermoso programa que estás a punto de empezar. Desde la Mañana del C, todo el equipo de la Mañana del C te dejemos mucha suerte. Bueno, yo soy parte de Contá conmigo también, así que vamos con toda en este comienzo de este programa que le decimos a todo el mundo, Contá conmigo. Contá conmigo, Turco. Hola, Turco querido, ¿cómo estás? Hola, soy Mario Devalis y quería decirte muchos éxitos, lo mejor para esta nueva etapa en la televisión. Sos un gran profesional, un gran tipo, así que, Turco, contá conmigo. Gracias Mario Devalis, gracias Nati, gracias Pato, gracias Chelo, gracias Germán Negro, gracias Caligari, a todos, a todos. Chichiro Vial, hermano, te mando un fuerte abrazo, gracias, gracias por todo lo deseo. Gente divina, gente divina, gracias, en serio, de corazón, muy buena gente.